que por qué demoré en sacar canal de youtube está perdiendo plata pero primero que todo yo no hago estos vídeos por plata además que para yo poder explicarles ustedes sobre música de gustar música música que no es mía youtube no paga eso sus derechos son ajenos o sea con mi música yo no tengo ningún problema yo no monetizo pero esto te lo dijo el chombo se trata de la música de todo el mundo menos la mía y dos no sé cuántas veces yo di vuelta por redes sociales youtube de cuentas de que urbanas discutiendo vaina de que no porque la nueva de este man es en dembow y este mantén un danzal eso que está diciendo este man anda en un carro este man anda en un auto la misma vaina el danzal de jamaica muy pocos artistas que venían del reggae de las raíces hicieron bien la transición hacia el danzal porque no era lo suyo pues algunos empezaron pero se quedaron en los 80 por ejemplo yellow man entonces como habíamos dicho en el vídeo anterior arranca cuando se pusieron de moda los sound systems o discotecas móviles en jamaica cuando para amenizar un baile en una sala ya no necesitas a los músicos en vivo sino más bien a un dj que en el contexto del danzal sería un animador porque lo que para nosotros es un dj para ellos es un selecta el que selecciona la música bueno y aunque no lo creas en jamaica no todo el mundo tenía acceso a un aparato de radio ahí es donde entra la misión de los sound systems además la radio en jamaica nunca fue muy amigable con el danzal por el lenguaje tanto explícito sexualmente hablando o de homofobia el reggae de las raíces utilizaba el inglés correcto de jamaica el danzal no el danzal utilizaba el inglés de calle o jerga o el patua ese en verdad la era del danzal arranca en 1984 con esta canción de wayne smith porque fue el primer tema producido totalmente con sonidos digitales entonces la orquesta era reemplazada con un instrumental con un beat que le llamaban rhythm que en inglés correcto sería rhythm pero como jamaica es jamaica y escriben las vainas como le pica el se escribe rhythm ese rhythm era hecho en un estudio por un productor musical pero ya no tanto con músicos con instrumentos análogos sino con teclados y cajas rítmicas de manera digital o sea una trompeta salía de un teclado en vez de salir de una misma trompeta para que pongo el dibujo no había que poner el dibujo de la trompeta ustedes saben que es una trompeta así como en el reggae original la disquera fue studio one en el danzal fueron cualquier cantidad es imposible mencionarlos todos el danzal arrancó con temas como estos sonidos Hasta ahí la mayoría de ustedes ni existían O estaban en el proceso de ser fabricados después de una rumba O estaban párvulos, infantes Así que vamos a los 90 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espérate, espérate Yo necesito volver a ver al man del flow Él también está en esta tanda Pero quiero que sepan que esa no es la original Eso es un remake de esto La adaptación que hizo historia Aquí fue donde el Dansal tomó fuerza Y digamos que moldeó mucha de la música de hoy día Por ejemplo, Shabba, Shabba Ranks Llevó el Dansal a Europa y a Asia Pero el man que le fascinó a los gringos Fue este Entonces ya a finales de los 90 empezaron las colaboraciones con el género en español ¿Qué? ¿Tenía que ponerlo? ¿O monetizar? No, malo Y entrando a los 2000 Algunos se mantuvieron Pero nacieron muchos nuevos Algunos metiendo el género más al inframundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que dicho sea de paso tenía la misma voz de este otro man O sea, no es que lo estaba imitando Sino que tenía la misma voz ¿Qué vamos a hacer? Entonces si tú te preguntas qué es del Dansal hoy día O después del 2010 pues Por ahí está Bien, gracias Pero es complicado Y a la vez fácil Musicalmente una parte migró hacia otro género Al Soca Gente que ni es de Jamaica se metió en la vuelta Y uno que otro de Jamaica Ni siquiera cantó Dansal Y después de toqué de ese man Ese man llegó y dije ¡Yeeh! ¡Chao! O sea, el Dansal lo adoptó todo el mundo La mejor prueba de que el Dansal es el mayor precursor de la música urbana La escuchamos todos los días Repito, todavía hay artistas de Jamaica haciendo su vaina Pero en esta vida muñecos Todo da la vuelta Te lo digo el chombo